pasión por la tarea asignada ok qué es lo que te define qué es lo que diario te hace levantarte y que seas un líder apúntalo en grande automotivable que no necesites que el líder que te firmó te haga una llamada para que te pongas a trabajar que no necesitas que el líder que te firmó te haga una llamada para que te empiece a motivar cuál es tu pasión por la tarea asignada que es esa llama que está dentro de ti que cuando son las cinco de la mañana a las cuatro de la mañana a las tres de la mañana ya estás levantado haciendo que las cosas sucedan y si estás falto de pasión si estás falto de esa obviamente de definir tu pasión toma un tiempo contigo mismo y encuentra esa pasión porque la pasión es como la gasolina realmente que nos va a encender todos los días para levantarnos aportar valor elevar a las personas servir a las personas ayudar a nuestros equipos que se vayan a nuevos rangos que logren su libertad financiera que se hagan exitosos es la pasión por la tarea asignada